Lo que los miembros del PRG están planteando, ustedes vieron la escuela que hicieron ayer en el cruce entre Reguero, Santos y Veraguas, es con el objetivo de perigualdad, de condición. Lo que nos den a nosotros, lo que le den a la oposición, lo que le den al gobierno, se le den igual a la oposición. Eso es lo que estamos reclamando y es la discusión del tema que estamos haciendo últimamente con el Ministerio de Economía y Financiera. En el tema, ese es el otro, el PRODE. En el PRODE, el señor Vladimir Herrego ya ha venido aquí dos años seguidos, con la misma ejecución presupuestaria, 5% de avance. Esto, sin lugar a lo que es un gran fracaso. Y esto está afectando no solo a los representantes del PRG, sino a todos los representantes y alcaldes a nivel nacional. Y si al señor le queda muy grande la camisa, entonces que se busquen a otro que sí le quede correctamente y pueda hacer el trabajo. Los representantes del PRG somos los que estamos siendo afectados y alcaldes, porque es a nosotros los que no nos dan las partidas. Así que estamos invitando a todos los que se sientan afectados por estas partidas que no nos han llegado. ¿La reunión está confirmada o solamente fue la palabra del gobernador de Veraguas? Bueno, es la palabra del gobernador que es el que representa al ejecutivo en la provincia. Así que nosotros debemos creer que es verdad. Así que confiamos en la voluntad del gobernador y en la palabra de él y esperamos que mañana se cumpla. Mañana vienen representantes y alcaldes del país de Veraguas, de Cocle, de Los Santos, de Herrera, de la ciudad de Chorrera, Panamá y Colón. Así que esperamos que cumplan con la palabra que en el día de ayer se comprometieron frente de alrededor de más de 250 personas.